¿Qué tan tortuoso a veces es pedir una visa, pero también cuántos beneficios habría de no tenerla? Porque esto generaría más tráfico de visitantes hacia nuestro país. Está con nosotros Carlos Velázquez, periodista especializado en turismo, que nos va a dar claves sobre cómo hacerle con las visas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué podríamos hacer? Porque esto de pedir visas a veces es muy tortuoso, pero también genera que muchos visitantes prefieran no ir a cierto país. A partir del año antepasado, el gobierno mexicano tomó algunas medidas para hacer más fácil la emisión de visas o incluso eliminar ese trámite. Hay un caso específico muy exitoso que es el de los brasileños. Ahora, cualquier turista que cuente con la visa de Estados Unidos y venga a México, aunque en la relación de ambos países fuera necesario este trámite, al visitante de ese país ya no se le pide que tramite la visa. Entonces, lo que sucedió fue que los brasileños, por este hecho, comenzaron a venir en un número muy, muy grande a México. Prácticamente se han duplicado las cifras de arriba de los brasileños cada año y ha seguido aumentando. Otro caso interesante es el de los rusos. Ahí se estableció una visa electrónica que evitó que los habitantes de un país tan grande tuvieran que desplazarse hacia ciertas ciudades para obtener la visa y también ha sido un programa exitoso. Pero ahora hay que ir más adelante. Uno de los temas que se están revisando es eliminar por completo la visa de los brasileños y de manera unilateral. Es decir, aunque Brasil les siga exigiendo la visa a los mexicanos por el hecho de que se eliminara esa visa, todavía llegarían más brasileños a nuestro país. Y es un tema que se ha venido revisando con atención entre distintos países y por diferentes grupos de expertos. Hace dos semanas fue la reunión de la WTTC y también del T20, que son los países agrupados, los ministros de turismo que forman parte del grupo de los 20. Y un aspecto en donde encuentran áreas de oportunidad es en el asunto de las visas. Entonces, dijeron allí, por un ejemplo, que si entre todos los países del G20 se eliminara el visado, por ese solo hecho se generarían 5 millones de puestos de trabajo adicionales en el mundo. Porque estamos viendo un interés creciente por viajar y estamos viendo una época de la historia en donde el número de viajes que se realizan en el mundo no tiene precedente. Este año vamos a llegar a mil millones de viajes internacionales en un año. Esa cifra va a seguir creciendo. La expectativa de la Organización Mundial de Turismo es que se lleguen a mil 800 millones de viajes internacionales al año para el 2030. Son cifras que de pronto cuesta trabajo imaginarse lo grandes que son. Y si los países trabajaran para eliminar los temas de visado, pues ese tránsito podría ser mucho más fácil. En el caso de México, ¿a qué países se les sigue exigiendo visa? Bueno, es un número grande de países. Por mencionar algunos, varios en Medio Oriente, otros en América del Sur. Un caso interesante es Colombia por la situación de seguridad complicada que ha tenido en varias décadas y que afortunadamente tiende a ser menos grave en la actualidad. Pues hay también el asunto del visado. Pero también aplica esta regla. Si el colombiano tiene la visa de Estados Unidos, puede entrar a México sin tener la visa mexicana. Y eso también nos ha permitido que el número de colombianos que llegan a nuestro país esté creciendo de manera relevante. Donde están los problemas importantes es en el caso de países como Estados Unidos y Canadá que nos exigen visa. Nosotros no se las exigimos. Pero digamos que ese es el tema que le preocupaba a esos grupos que les mencionaba. Si ellos hicieran más fácil esos trámites, pues recibirían mucho más visitantes. Pero nosotros que no tenemos una situación compleja práctica. Compleja en el sentido de no estamos en guerra, no tenemos enemigos políticos como ha sucedido. Con Estados Unidos, por ejemplo. Pues podríamos hacer mucho más de manera unilateral para eliminar estos trámites. Pero ya lo tiene entonces en la agenda el gobierno mexicano. ¿Vienen nuevos cambios, aparte de lo que ocurrió con Brasil o Colombia, que les aceptan las visas gringas? Sí, yo creo que el cambio que podríamos esperar en este año o muy pronto debería ser eliminar la visa brasileña. Yo lo he preguntado en varios instantes de gobierno. Bueno, el comentario es que tienen su propio ritmo y su propia agenda migratoria. Pero nada más hay que pensar que entre Estados Unidos y Brasil ya hay un acuerdo en principio, o se está revisando, cómo eliminar las visas de los dos países. Entonces, hace poco, todavía hace cinco años, Estados Unidos no le exigía visas a los argentinos, por decir algo. Ahora ya se las exige por los planes económicos que ha tenido Argentina. Pero está viendo de quitarle la visa a los brasileños debido al éxito económico que tienen. Entonces, México en realidad debería dar un paso en ese sentido y eliminar por completo la visa a los brasileños. Carlos Velázquez, muchas gracias. Así es que a tomar en cuenta estos comentarios para poder incrementar turismo, pero también divisas a México. Muchas gracias.